Un hombre ejecutivo destinado temporalmente en París por negocio recibe una carta de su novia desde México. La carta decía lo siguiente. Querido Alejandro, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel diez veces desde que te fuiste. Y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que yo te envié. Con amor, María. Un hombre muy herido le dice a todos sus compañeros de trabajo que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de María, incluye todas estas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Había cincuenta y siete fotos en el sobre y una nota que decía. María, perdóname, pero no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tu foto en este paquete y devuélveme el resto. Muchas gracias. Bye.